Ya no soy tu bichoncito para que me andes tanteando Ya verás que con el tiempo tú me la estarás pagando Maldita mujer traidora ya no tuviste sonor Te dejo para el que quiera servir de padre mayor Las esquilas de tu barrio ya no tienen campanero El consuelo que me queda que yo las volvíe primero A orillas de una ladera se oye relinchar un pollo ¿Cómo quieres que te quiera si me cambiaste por otro? Por las alturas del viento un gavilán va volando No lloro de sentimientos son gustos que me ando dando Las esquilas de tu barrio ya no tienen campanero El consuelo que me queda que yo las volvíe primero El consuelo que me queda que yo las volvíe primero